El actor Antonio Manderas presentó en la Berlinale la película Hey Wire, dirigida por Steven Soderbergh. Hey Wire es una película de ritmo trepidante sobre un agente al servicio de los Estados Unidos a la que se le dispara el gen asesino. Un Manderas a las órdenes de Soderbergh con Gina Carano repartiendo contundentes masazos como maestra en artes marciales, junto a un reparto de lujo como Evan McGregor y Michael Douglas, era el preanunciado plato fuerte del día.